Ese gran mensaje, Bacal, Baneja, Rahel es como la madre que representa a Eres Israel y cómo llora que sus hijos se han ido de Israel y cómo está esperando que los hijos regresen a Eres Israel. O sea, es la madre del pueblo, digamos, Rahel. Ella representa eso. Bueno, entonces, esto tiene que ver mucho con la queula, que casualmente, con la redención del pueblo judío, con volver a la casa de nuestros antepasados, de nuestras matriarcas, y cómo nuestras madres, en ese sentido, están esperando que regresemos, sus hijos. Y yo no estoy seguro si está absolutamente relacionado, pero puede ser que sí. Y también, cuando hablamos de la geula, de la redención, decimos, Tecab y Shofar Gadol de Geruteno, que el Shofar va a anunciar también el regreso de los Yehudim a la tierra de Israel. Entonces, es posible que esta sea una combinación también de lo que estamos hablando, es decir, la razón por la cual mencionamos a Rahel. Pero vuelvo a insistir, los Yehudim dijeron que en Rosh Hashanah, estas tres matriarcas que eran estériles, concibieron. La tercera es Hanah, quizás no se considera como una de las matriarcas, pero su historia es parecida a la de Rahel, en realidad, y también a la de Sará, que en ambos casos, había otra esposa que sí tenía hijos y ya no pudieron tener hijos, etc. Y Hanah reza por un hijo y finalmente concibe un hijo. En ese sentido, es parecido a lo que pasa con Sará y Menú, pero lo que yo creo que se debe destacar aquí, que es importantísimo para Rosh Hashanah, y más allá de Rosh Hashanah, es lo siguiente, es una idea muy profunda, la voy a decir muy brevemente. Si ustedes se fijan, la tefilá que hace Hanah para tener un hijo. La Torah la describe muy brevemente, la tefilá que hace Hanah. La Gemara ahonda un poquito más en las palabras que ella utilizó, a Shem Sebaot, que es algo extraordinario, pero para otro día. Pero, creo que lo más importante es ver la extensión de la tefilá de Hanah para pedir un hijo, y, por otro lado, la extensión de la tefilá de Hanah agradeciendo a Shem por haber tenido un hijo. Y creo que es algo fundamentalísimo para Rosh Hashanah. La primera tefilá de Hanah, cuando ella pide por un hijo, es cortita, pero la larga es la cual ella agradece por tener un hijo. Y es una lección importantísima que tenemos que aprender, que a Shem no solo hay que pedirle, sino que hay que también agradecerle. Y si le pedimos 10, y a Shem nos concede lo que le pedimos, hay que agradecerle 100. Yo pienso que nosotros, un poquitito nos olvidamos de esta lección, y estamos siempre pidiendo, 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 y cuando llega el momento y tenemos lo que pedimos, ahí nuestro agradecimiento es mínimo. De Hanah, de la tefilá de Hanah, aprendemos que tiene que ser al contrario, que nuestro pedido tiene que ser, of course, quiero decir, nuestro pedido tiene que ser, obviamente, con mucha cabaná, con mucha intención, y comunicándonos con Boreola, ni sabiendo que él es el que puede alterar los veredictos negativos, etc. Pero después de ahí, tenemos que realmente ser agradecidos y rezar 10 veces más, en agradecimiento que lo que hicimos cuando pedimos a Boreola. Entonces son tres mensajes de Rosyana que quizás no son muy populares, no sé si se enseña mucho en las escuelas, pero son mensajes que están integrados en la tefilá de Rosyana, está ahí, es decir, ¿por qué leemos Bashem Pakar el Sará?, ¿por qué leemos sobre Sará?, ¿por qué leemos sobre Rahel?, ¿por qué leemos sobre Hanah el primer día de Laftará?, etc. Son cosas muy importantes.